Hay mercado en todas las economías, pero no todas las economías son economías de mercado. ¿Cómo es eso? Uff, les explico. En esta esquina tenemos a la economía de mercado. Aquí, las fuerzas económicas son las que toman las decisiones. Y por este otro, tenemos a la economía estatista. Aquí, las decisiones son impuestas, de forma centralizada por el Estado. Uff, volvamos con esta. ¿Quiénes son esas fuerzas económicas? Pues esas fuerzas económicas son todas las personas que interactúan en el mercado. Es decir, compradores y vendedores. Nosotros, la población. Nosotros tomamos las decisiones. Ahora me dirán ustedes, ¿qué caos? Tantas personas decidiendo cómo es posible llegar a un equilibrio. Pues déjenme decirle que esta economía es capaz de... ...autorregularse. Vamos a ver cómo. Necesitamos un producto. Algo. Tenemos harina pan. Por cada producto hay alguien dispuesto a comprarlo y alguien dispuesto a venderlo. Aquí tenemos entonces a nuestros dos grandes grupos. Los demandantes y los oferentes. Y de ellos se desprenden las dos leyes básicas de la economía de mercado. La demanda y la oferta. Vamos a ver la primera de las leyes. Entre más costoso sea un producto, menos comprarán los consumidores. A mayor precio, menor demanda. Entre más económico, mayor cantidad de unidades se van a comprar. A menor precio, mayor demanda. Y así queda la curva. La relación entre precio y cantidad es inversamente proporcional. Vamos ahora con la oferta. La curva es diferente. Mayor precio, mayor cantidad podrá producirse. Y viceversa. La relación es directamente proporcional. Interceptamos nuestras dos curvas y empezamos a jugar a la economía de mercado. Tomemos un precio estándar de un producto regulado como harina pan. Digamos 12 bolívares fuertes. En nuestra curva de la oferta, a un precio bajo, menor cantidad producida. Y en nuestra curva de la demanda, a un precio bajo, mayor cantidad demandada. Entonces encontramos esa enorme brecha, que es nuestra bien conocida escasez. ¿Qué pasa ahora si dejamos de regular los productos? En un primer terrible momento, los precios se disparan hasta el cielo. Y esto ocasiona lo contrario. Menos personas compran, más personas producen. Y hay entonces un increíble exceso de productos. Aquí es donde la economía empieza a regularse. ¿Cómo? Los productores necesitan que alguien les compre. Por lo tanto, van disminuyendo y disminuyendo los precios de sus productos. Hasta llegar a un perfecto punto de equilibrio. Si el Estado deja de intervenir en la economía, este es perfectamente capaz de autorregularse. En la economía de mercado, siempre prima la voluntad humana. Además, hay mayor competencia, por lo tanto, menor especulación a la hora de colocar precio en los productos. En la economía de mercado, lo que realmente se premia es el esfuerzo y la creatividad.